Esta es la potencia de la huevomanía, Cholula Puebla, Cholula Puebla. Discos, la huevomanía, Cholula Puebla. Para todos los pueblos de la selva peruana, en el día de Trancano, la... Esta es la presencia de la huevomanía, Cholula Puebla. El día amaneció alegre, en mi tierra tropical. Es mi selva tan querida, como he llegado allí otra igual. En mi tierra tropical, es mi selva tan querida, como he llegado allí otra igual. El día de Trancano, la huevomanía, Cholula Puebla. Mix huevomanía. Tomaremos muchos juanes, allá en el bajo, no. Y en la noche bailaremos, hasta que aparezca el sol. El día de Trancano, la de Trancano, la de Trancano, la de Trancano. Y en la noche bailaremos, hasta que aparezca el sol. El día de Trancano, la de Trancano, la de Trancano. Trancano, la de Trancano, la de Trancano, la de Trancano. La de Trancano, la de Trancano, la de Trancano. Que rico mi pasado, en los ratos de noche. Agua, alegría, alegría en San Juan. El día amaneció alegre En mi tierra tropical Es mi selva tan querida Como es llano, ay, soy otra igual El día amaneció alegre En mi tierra tropical Es mi selva tan querida Como es llano, ay, soy otra igual 24 de junio Es la fiesta de San Juan Comeremos mucho cuarezo Allá en el bafonar Y en la noche bailaremos Hasta que aparezca el son Y así perfectaremos El ritmo lo traigo yo Mix Huevomanía Hasta que aparezca El ritmo lo traigo yo Mix Huevomanía Esta es la presencia De la Huevomanía Cholula Puebla Cholula Puebla Y nos vamos A tomanche Muchejas Coloresas Dingo María A un payasco De la copa Un calca Y quitas La merced La huevomanía Discos La Huevomanía Cholula Puebla El ritmo lo traigo yo La huevomanía Cholula Puebla Black